En el aspecto agropecuario, cultivamos todos los productos tropicales, pero también tenemos frutos de tierra fría, como son el durazno, la manzana, la pera. El único fruto que no se cultiva en Veracruz es la uva. Tenemos el ato ganadero más grande del país y somos líderes en 20 productos agropecuarios. Contamos con litoral, con ríos, con lagunas y miles de veracruzanos dependen de la actividad pesquera. Sexto informe de gobierno, Flavino Ríos Alvarado.